Música 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 Cómo te mira, dime cómo te mira, mira Sofía, lo siento mirada, si lo siento mirada, si lo vienes, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, que no sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Cómo te mira, solo fía, lo siento mirada, si lo siento mirada, si lo siento mirada, si lo vienes, Sofía.